Los tristes números de Deportivo Cali como local en este 2021 Alfredo Arias les duele perder puntos como local Teo sin pelos en la lengua ¿Qué se dice en el Deportivo Cali sobre el futuro de Alfredo Arias? Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News Bueno gente, empezamos con las noticias de Cecil Los tristes números de Deportivo Cali como local en este 2021 Entre la Liga Best Play y la Copa Sudamericana En lo que va el año Deportivo Cali hubo 16 partes en condición de local Apenas ganó 4, eso es uno de los grandes problemas que no ha podido solucionar El DT Alfredo Arias Ahí está gran parte del déficit de puntos que tiene el Deportivo Cali La Copa Sudamericana se desvió sin ganar en su estadio y sin anotar Es uno de los rendimientos que está muy por debajo de lo esperado Y se ha agravado en el semestre en el curso No ha ganado un solo partido de los 5 que ya jugó bastante local El equipo dirigido por el Florecini 4 empate y una caída Por eso las críticas Los 5 partidos de Deportivo Cali Independiente de Medellín 2 Esto por Copa Sudamericana Marcaron Andrés Arroyo y Teo Gutiérrez Y para Medellín marcó Vladimir y Adrián Arregui 1-1 de Portugal y Junior El pasado fin de semana vimos que marcó Gasón Rodríguez y Didier Moreno Los únicos partidos que ganó de Portugal en condición de local en el año Fueron ante Jaguares 1-0 Aguilas Dora 1-0 Nacional 1-0 Deportivo 2-0 En ese último debió hacer al menos 3 goles para igual a la serie en la que cayó eliminado En total de los 48 puntos dispuestos en condición de locales 2021 16 partes de Portugal y sumó 22 puntos 4 triunfos 10 empate y 2 cada 10 rendimiento del 45% En ese tiempo El par de derrotas fueron ante América Cali y Atlético Caramanga El siguiente duelo nuevamente contra el primero de ellos el 11 de septiembre Pues bueno gente Estos fueron los ¿Los qué? Los resultados que ha tenido el Cali de local de 2021 Pues no ha tenido Ha sido mejor visitante que local Valga la reunión porque siempre se dice que Los fortines de los equipos son los locales Y el Cali no El Cali por lo menos este mes no ha ganado nada Y pues Ya tienen que empezar a ganar de local Porque si no ya pues Alfredo Aria ya tendrá los días contados Porque está ahí salvándose Pero si este mes de septiembre no mejora Y sigue empatando y no gana Baila Ya puedes ir hasta luego Gracias por todo Eso es lo que intento hacer Pero hasta aquí llegamos Vamos a traer otro técnico Para ver si podemos Como cambiar eso y poder levantar el ánimo del Deportivo Cali Porque no ha podido ganar ese semestre Así que ya veremos Y esperemos que el Deportivo Cali por fin gane Como local para que empiece a sumar puntos de a tres Solo que le falta Y así poder llegar a la clasificación de los ocho Al final de todos contra todos Alfredo Aria Nos duele los pocos puntos que hemos cosechado El entrenador de Deportivo Cali El Uruguay Alfredo Aria manifestó su inconformidad Tras el empate uno por uno de este domingo Frente a Junior en Palma Seca Por la séptima fecha de la liga Los pocos puntos que hemos cosechado Los pocos puntos que hemos cosechado nos duelen Y nos valoramos este empate Dijo Aria En Rueda de Prensa Hubiésemos querido ganar los tres puntos Hicimos méritos Para ganarlo ante muy buen rival Agregó el Tete del Cali Los azucareros aún no ganan como locales en el campeonato Completaron cuatro partidos Sin conocer la victoria en casa Pese a esta racha negativa El Uruguay Le tiene fe a su equipo Para lo que viene Van siete fechas Yo creo que el equipo ya va a clasificar Y tengo fe en el equipo Mis jugadores En el trabajo que estamos haciendo Nuestro objetivo es clasificar Expresó el técnico de 62 años Pues bueno gente Como se venía contando Y lo que dijeron Es que todavía el Flores Se tiene fe de que iba a clasificar Y pues Pues Está como muy triste Porque no se ha podido cosechar victorias Como el local Pero Hay que ver Porque es que el Cali Por lo menos equipos duros Que le quedan Le quedan Los dos clásicos Contra América y Tolima Después tiene todos los equipos Como Huila Quindío Jaguare Envigado Once Caldas Todos equipos como De mitad de tabla para abajo Son los que le quedan ya al final Y pues lo único que ahí se le metería Los dos clásicos Y el del Tolima Era los tres partidos Yo bueno No victoria en Palmas En Palmas llega contra América Un empate En Pascual No importa si Ganó o pierde contra el tema Y el resto lo puede ganar Porque ahora su siguiente partido Se en Pasto contra Pasto Así que pues Pasto del último equipo De la tabla No ha ganado en siete fechas Ojalá el Cali aproveche eso Y lo saque a favor Y ya gané eso Gané ese partido Así se puede ubicar mejor En la tabla de crítica Sin llegar mejor Para el clásico Ante América Que será este Once de septiembre Así que pues ya veremos Cómo replanteó Alfredo Arias Este equipo Para aumentar A Deportivo Pasto Por la octava fecha De la liga Petplay El atacante Azucarero Confesó Que tuvo dos opciones Para volver a la Argentina ¿Qué dirá en este 2022? Teo Gutiérrez Dialogó con Marcelo Benedetto En cómo te va todo Y dejó abierta la puerta Para regresar al fútbol argentino Teo sueña Con regresar La selección Aunque sea Preparando Delanteros Como mencionó Una vez Pero mientras eso pasa Se suentra en tener Una buena temporada Con el Deportivo Cali Está feliz Y no lo oculta El Barranquillero Le contó a Benedetto De las ofertas Que recibió De todos los clubes argentinos Y se refirió A la polémica Del arquero Digo Martínez ¿Qué habría pasado Si hubiera pateado Penalti En la semifinal De Copa América? Tuve la oportunidad De ir en este último tiempo A dos equipos importantes De Argentina Vamos a intentar A jugar en diciembre O en enero Ojalá me quede Mucho año en el fútbol Y pueda volver a Argentina Es mi segunda casa Y su fútbol siempre Te enseña algo nuevo En las propuestas Que recibió Teo contó Que se trató De Argentinos Juniors Ignacio Grima La Plata Cierto es que ahora Tiene un presente Con el Cali Y su contrato Va hasta diciembre Estoy disfrutando Ya después veremos Qué pasa Yo estoy muy contento De esta nueva oportunidad En el Deportivo Cali El exjugador del Junior No pierde la ilusión De volver a la selección Colombia Será como jugador Siempre que tengo la ilusión Con estar en la selección Trabajando y apoyando A los compañeros Que les tengo que estar A propósito El artículo Orteo Recordó la polémica En el artiller argentino No sé qué hubiera pasado Si Dibu Martínez Me gritaba a mí En los penaltis Son formas Del partido Cada uno A él le gusta Extraer al rival En esta manera A mí también Me gusta Extraer al rival Creo que si estábamos Los dos Todavía Estuviéramos Pateando Finalmente Y temas A preguntar Como la selección Colombia Que se volverá Argentina Que cómo se sienta En el Deportivo Cali Pero lo único Que no le preguntó Fue como Pues Lo del Junior No le preguntó Sabemos por qué Pero Él dice que Él todavía quiere Como Abogar a fútbol Argentino Desde que Todavía Tiene Bastantes años Pues Él tiene 36 años Yo digo que Si él vale Quieren unos 4 años De fútbol Y ya pues Empezaría A retirarse Pues ojalá Lo podamos tener Por mucho más tiempo No solo hasta diciembre Sino que lo tengamos más En este 2022 Un semestre más siquiera En el Deportivo Cali Para que pues Haga historia Porque recientemente Hace unos días Les conté Que él dijo Que él quería hacer historia Con el Deportivo Cali Pues Hay que esperar A ver qué nos dice Si cambia de opinión Si le llegan ofertas Porque Él Pueda que quiera ir Argentino Y qué tal Que no le lleguen ofertas Entonces Seguirá en el Cali Ojalá Se pueda retirar En el Cali Ojalá sea un sueño Que Teófilo Gutiérrez Retiró con la gente Al Cali Pues ya lo veremos Qué sucede Con el entorno De Teófilo Y su futuro Se quedará en el Cali Se irá Al fútbol argentino Ya veremos Qué sucede En los próximos Bueno gente Ya para cerrar Dice ¿Qué dicen En Deportivo Cali Del futuro Alfredo Arias? Pasó un partido En el Deportivo Cali Sin triunfo Es el quinto En condición Del local del semestre Que pasó Lo mismo En el equipo Ocupa el puesto En la Liga Pepe y semestre 2021 Y nuevamente El tema De continuar Alfeo Arias Se debate Entre la hinchada Y medios de comunicación Eso es lo que Hace una semana Parecía tema Superó con el triunfo Visitando al Liga Petro Y la vuelve a hacer tema Después de esa victoria El cuadro El blanco Se dio un par De empates En casa Uno por Copa Pepe Independiente Medellín Y el de Liga Antejunior Por los tales resultados Nuevamente Quieren consultar Por el futuro Alfeo Arias La versión peruística Que se hizo al respeto La entregó Carlos Arturo Arango Zona Libre Humor Radio Al momento Alfeo Arias Desde el Deportivo Cali Prepara sus juegos Ante Independiente Medellín Por Copa Y Deportivo Paso Por Liga Fe El fin de semana Así que no hay novedad Y el entrenador Mantiene la posibilidad De eso Y que es perdiendo Por un título Para el equipo Hay un partido Durante la semana En el que se buscará La clasificación En el corte final De la Copa Ganar el certamen Es uno de los objetivos De la escuadra En el año Se intentaron Con Alfeo Arias Al frente Con el ya empato En el 2-2 La clasificación Depende de un triunfo En el atalto O de un empate Y victoria Por los penas Lo último Que dijo públicamente El presidente Del Deportivo Cali Sobre el futuro De Alfeo Arias Los que hicieron El jugo La victoria En Terensia Petrolera Habló para Supercombo Recién en el radio Y evidenció la postura Que se tiene en el club Respecto al DT Esto es fútbol Y es de resultados En la medida En que se den los resultados Se avala la gestión Si no se dan La situación Se hace insostenible Y los jugadores Lo están bancando Totalmente Creo mucho en él Y en la fuerza dinámica Los grupos Eso es un equipo Si percibe Que hay apoyo En los jugadores Hay compromiso Completo Hay que dar ese beneficio A la duda Muchachos Sacaron el partido Y estamos Con ellos Y con el profe 100% Pues bueno gente Habló el presidente Del Deportivo Cali Que Él dice que Si Por un lado Está la hinchada Que no pues Y los periodistas Que dicen que dudan De que si no gana Esta semana Posiblemente Puede ser el adiós De De Alfeo Arias Desde Porto Cali Pero los jugadores Dicen no Nosotros lo queremos Tener todavía Porque Lo respaldan Muy bien Al Alfeo Arias Pues El presidente Es el de la Paz Y las paredes Como dice Hay que esperar Resultados Entonces El técnico Será evaluado Mediante Resultado Y no por lo que Diga la hinchada Por lo que Diga los jugadores Si no A las cosas Pues Se tomará una decisión De ya Acabar con su contrato Y Y decirle Gracias por todo Pero si no Si se dan los triunfos Y se dan los buenos resultados Seguirá el mando Hasta que acabe su contrato O sea En diciembre Que acaba ya su contrato No se le va a ascender A no ser de que gane Un título De Puerto Cali Ahí se repensaría Bueno Se puede dejar Otro semestre Más Ya veremos Que sucede En las próximas semanas Con Alfredo Arias Y pues bueno gente Estas fueron las noticias Del día de hoy No olvides de como siempre Le like Comentar Suscribirse Y me tome los señores Acá abajo en la parte De abajo En la descripción Deseo No olvides de como siempre A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo No olvides de suscribirte Así me ayudaría a llegar A 600 subs En el canal A ver si Para ser mes de septiembre Lo cumplimos Ahora si Me despido por el día Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós Música